Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini, en el hoyo en la orilla del mar Y ahí mismo la voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Ya tú sabes lo que va a hacer Gracias por ver el video